La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. ¿Por qué están tan buenas las gambas de Huelva? Porque son las mejores. Tenemos la oportunidad de degustarla sin salir de Cartaya este fin de semana, que se convierte además en un largo y tendido fin de semana porque arranca el jueves al mediodía con su inauguración. Quedará inaugurada cuando vengan las autoridades y esté su junta de gobierno, sino al completo casi la que será la decimoprimera edición de la Feria de la Gamba, que organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Cartaya la hermandad de San Isidro Labrador. Hoy contamos con su vicepresidente, Julián Pérez Segura. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Teníamos ganas de hablar contigo porque sabemos que se ha celebrado la presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y estuviste presente junto a nuestra hermana mayor. ¿Qué tal fue esa primera toma de contacto con el equipo de gobierno? Bueno, en primer lugar, muy bien. La presentación estuvo bastante bien. El Ayuntamiento, como siempre, nos ha acoplado con nosotros, nosotros con el Ayuntamiento, y bueno, presentamos el cartel que había que presentarlo ya para hacer la Feria de la Gamba, que como tú bien has dicho, la Feria de la Gamba comienzará el jueves, día 8 hasta el 11, y estaremos todos los días aquí abiertos para todo aquel que se quiera acercar, está invitado a todo el mundo que quiera venir, todo el pueblo y todos los forasteros de afuera, los pueblos comienzantes, que vengan aquí y irse un rato con nosotros, que ya este año son 11 años de la Feria de la Gamba de San Isidro. Os he visto muy acelerados poniendo carteles por todas partes. ¿Ya están todos colocados? Bueno, sí, ya la mayoría de los carteles están todos puestos. Ahora lo que vamos a ir colocando son las octavillas, que se ponen los coches y demás, que saldrán esta tarde, salieron también el domingo a ponerlas, y bueno, todo lo que podamos hacer con la idea de que intentar que todos sepan que tenemos aquí esta Feria de la Gamba, que ya es muy conocida, y que bueno, que acudan la gente, porque aquí se pasan unos ratos muy buenos, pero de verdad, y tenemos buen artículo, porque la Gamba, tenemos, como viento de antes, la Gamba de Huelva es maravillosa, y tenemos un artículo muy bueno, fuera parte de la Gamba tenemos muchísimas cosas más, tenemos jamón, tenemos muchas cosas más, muchas cosas más de cocina. He visto un cartel, que es el cartel que anuncia la Feria de la Gamba, y he visto un cartel complementario que anuncia muchos colaboradores. ¿No os faltan las empresas que siempre están con San Isidro? No, sí es cierto que, bueno, que colaboran muchísima gente con muchas empresas, y mucha gente que colaboran con Armanda Cartaya, siempre lo han hecho, siempre lo han hecho, y siguen haciéndolo, lo mismo las empresas como luego particulares, que también son colaboradores nuestros, amigos de San Isidro, que nos ayuda, como bien sabía usted, nos ayuda luego en la hora de trabajar en esa barra, que es tan larga para atender al público, y esta cocina también que se trabaja muchísimo, porque hay que trabajarla, y siempre tenemos muchos colaboradores que nos ayudan, y gracias a ello podemos hacer la Feria de la Gamba, gracias a ello, porque la Junta Solar no podría hacer todo el evento este que nosotros hacemos. Tun destaca la cocina, y yo destaco la cantidad de jamones que llega a cortar el cortador. ¿Cuántos jamones se puede cortar en una Feria de la Gamba? Sí, en la Feria de la Gamba se puede cortar sobre 10 o 12 jamones, tranquilamente, sí. Trae un cortador, el cortador es muy bueno, y la verdad que, claro, es que para poder atender al público bien, tiene que tener un cortador de jamón, no puede nosotros cortar jamón, tiene que tener una persona especializada en eso, y que, bueno, que tiene mejor vista, y lo corta mejor, ¿no? Y que está preparado para ello, porque profesionalmente es a lo que se dedica Julián. Desde luego aquí puede venir todo el mundo a comer, porque tenemos un abanico muy amplio, tenemos tapitas frías, tenemos los montaditos, está la parte del marisco, que no solamente es gamba, sino que tenemos una variedad para degustar bastante buena. Sí, pero aparte al marisco que traemos lo que es la gamba, como tú sabes, tenemos las cigalas, tenemos el cuerpo de cangrejos, en fin, tenemos bastante, y fuera parte de la cocina, la cocina tenemos de todo, es que nosotros tenemos de todo en la cocina, que cualquiera que venga puede cenar perfectamente aquí con nosotros, que no hay problema ninguno, ¿eh? Ninguno. Alcanzamos ya la decimoprimera edición de la Feria de la Gamba, celebramos en este 2024, justamente, pues, 11 años. El número de kilos de gambas y de marisco que se suele cocer aquí, porque el cocedero está dentro de lo que es el recinto de la feria, en el exterior del pabellón, aproximadamente, ¿qué cantidad de kilos soléis rondar cada año? Ahí, más o menos, entre todo el marisco, lo que era la gamba, lo que era la cigala, la costilla, todo el cuerpo, que era todo, sobre unos 2.000 kilos, ¿eh? Se baraja. 2.000 kilos que tenemos que superar este año, ese es el objetivo que tenemos y ojalá se pueda cubrir. Claro, tenéis de todo porque, sobre todo, lo que tenéis es un buen equipo humano que está ahí, al pie del cañón, dispuesto a trabajar en esta feria, porque aquí hay que venir sin horario y sin prisa. Sí, la verdad que esto tiene mucho trabajo, tiene muchísimo trabajo, pero todo que sea por nuestro pueblo y por la romería nuestra, que es una buena romería, y la romería hay que hacerla. Entonces, hay que hacer estos eventos porque no tiene más remedio, y ¿qué hacemos? Para que nos apoye el pueblo, como nos viene apoyando, y, bueno, y trabajar mucho, porque sí es verdad que hay que trabajar. Y, bueno, tenemos un equipo maravilloso, y como te he dicho antes, tenemos un equipo de personas que nos acompañan, que nos ayudan muchísimo. Bueno, nosotros siempre lo hacemos la primera quincena, antes de la primera quincena del mes de agosto, y sí, la verdad que, digamos, gente de afuera, el foresterío, viene muchísimo de aquí, viene mucha gente de Madrid, mucha gente de Badajoz, de Sevilla, viene mucha gente. Fuera parte de la gente del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, la gente se va muy satisfecha de lo que nosotros tenemos aquí, y hay muchos que vienen todos los años. Todos los años son los mismos que los que vienen. De Badajoz también vienen unas familias que nosotros ya tenemos contacto con ellos, y vienen todos de Badajoz, vienen por lo menos 15, 20, todos los años, y están contentísimos. La verdad que, bueno, que son ratos buenos, y el producto es bueno, y se atiende bien a la gente. ¿Y aquí la cocina no cierra? La cocina no cierra, aquí no cerramos para nada, aquí las 24 horas. Por cierto, además, a la hora de comprar los tickets, vamos a tener la posibilidad de conseguir unos binguitos, nos han dicho. ¿Vamos a tener animación también, tanto para los mayores como para los niños? El bingo se va a hacer, el bingo se va a hacer igual que lo haya pasado, luego se va a poner una corchoneta para los niños, se distraen un ratito y demás, y ya los padres un poco tranquilos tomándose las copas. Lo que sí es cierto es que la animación no va a faltar, que lo vamos a pasar muy bien, que puede convertirse en un punto para quedar con los amigos, echar unas conversaciones, tomarnos una copa, hacer un brindis, o degustar un platito de gambas o de jamón del bueno. Bueno, Julián, ya para concluir, lo hemos dicho antes, que vais a trabajar a tope. Por lo tanto, en la misma intensidad, ¿esperáis la respuesta del pueblo de Cartaya y de los visitantes? Bueno, yo espero que sí, que tengamos los mismos visitantes que el año pasado, y que esto salga, por lo menos, igual que el año pasado. La verdad que nosotros de esto, pues, lo contamos bien, lo hacemos bien, nos entienden mucha gente, el pueblo nos acompaña, y la verdad que se lo pasan bien, y bueno, y a trabajar por San Isidro, y por tener nuestra romería, que es una de las romerías mejores que tenemos ahora mismo. Y esto, pues, hay que trabajarlo, y aquí estamos nosotros para trabajarlo, por nuestro pueblo. Aquí estamos, con la cuenta atrás para la decimoprimera edición de la Feria de la Gamba, que se inaugurará este mismo jueves. ¿A partir de qué hora se inaugura y queda abierta? Bueno, nosotros, sobre las doce y media. Doce y media a una, y ya están las puertas abiertas. Bueno, pues, a degustar gambas, las angostinos, las bocas, las cigalas, el montadito de lomito, de pechuga, el pinchito, las tapas frías, el jamoncito, el queso, que no nos falte de nada, como decía Cantores de Hispali, todo el que entre salga contento, ¿no? Que no le falte de nada. Que no le falte de nada, eso, que no le falte de nada, que se van contentos, y para que el año que viene, vuelvan otra vez, está claro. Ahí están las curiosidades que tienen las gambas, porque dicen que tienen curiosidades. Primero, por el color natural de la gamba, curiosidades que identifican a la gamba de Huelva, que todas nacen macho, que la gamba de Huelva está todos los días en subasta en cualquier lonja de la provincia, tanto de Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría, que desde aquí, sin salir de Cartaya, vamos a tener la oportunidad de degustar precisamente eso, la mejor gamba de Huelva este fin de semana, del 8 al día 11. Julián, como presidente, muchas gracias, no queremos que se quede nada el tintero, y yo te dejo estos últimos segundos a tu disposición. Bueno, yo, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí, y bueno, yo, todo aquel que quiera venir, que se venga para acá, todo el pueblo de Cartaya, todos los visitantes, los pueblos alrededores, que nos van a pasar bien, y que, bueno, hay que colaborar con la hermandad de San Isidro. No tenemos más remedio que colaborar, y echamos un rendito muy bueno, muy bueno aquí, en la feria. Ahí está publicada ya la invitación del vicepresidente de la hermandad de San Isidro Labrador de Cartaya, para mejorar, para mantener nuestras tradiciones, y en este caso hablamos de Romería, se celebra esta edición. ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro! La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una.